Tomás Boy, director técnico de Monarcas, confirmó que el partido ante Santos, suspendido por la balacera afuera del Estadio de los Laguneros, se jugará desde el minuto en que se quedó con la misma alineación, aunque la fecha aún está sin definir por las apretadas agendas de ambas escuadras. Se va a reanudar en el mismo minuto, con las mismas alineaciones, nada más se tiene que poner de acuerdo en las fechas. No sé nada, pero me imagino que tendría que ser en Torreón. El jefe augura hacerse de los tres puntos de ese encuentro para sumar, porque eso es lo único que le falta a su equipo. Consideró que la situación de Morelia no es grave y aún pueden revertirla. No hay que ser tan dramático, el campeonato empieza, somos el equipo que menos partidos tiene. La nominación al Balón de Oro por mejor técnico no le quita el sueño a Boy Espinosa, pues considera que es un galardón sin valor, porque quien gana no siempre es el mejor de la temporada. No sé si sea de oro, un balón, digo, ¿qué valor le doy de futbolístico? No, 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 desde mi punto de vista, X. O sea, siempre gana el... La gente no le gusta complicarse. Dicen, ah, sí, bueno, ya dáselo, total, es el campeón. En tono jocoso asegura que si le tocara decidir, se premiaría a sí mismo, porque su equipo, pese a ser subcampeón del fútbol mexicano, jugó muy bien la campaña pasada. Si se valorara un poco más, debería ver con quién eres, con quién jugaste, cuáles son tus posibilidades, cuál es la plantilla que tienes para... Todo tiene que considerar si tu juego agradó, si fuiste un animador de la temporada, si tus jugadores crecieron, si... Hay muchísimos valores, muchos parámetros para saber. Si son solo los puntos, me lo daba a mí. El timonel del equipo michoacano afina todos los detalles para el duelo en casa ante el Motagua de Honduras como parte de su compromiso en CONCACAF, el cual se disputará el próximo jueves por la noche.